Amigos, seguimos con Agenda Popular y les comento que trabajadores unidos junto a movimientos sociales demienten fuertes rumores que alegan que el agua que ellos distribuyen a las comunidades esté contaminada. También garantiza que el líquido vital es apto para el consumo humano. Veamos. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Hoy, trabajadores, poder popular, estamos rechazando contundentemente las declaraciones que salieron a través de los medios de comunicación, específicamente dos en los cuales se decía de que una comunidad fue afectada por el agua que de aquí se distribuyó. Decimos acá, delante del pueblo, delante del poder popular, delante de los trabajadores que hacemos vida en esta planta, que el agua que de aquí sale, de estas interacciones, es un agua doblemente pura, por decirlo de alguna manera, doblemente apta para el consumo humano, porque pasa a través de dos procesamientos de purificación, cosa que no hace el agua que distribuye hidrolara. Por lo cual, nosotros aseveramos rotundamente y contundentemente que el agua que hay aquí sale es completamente apta para el consumo humano. Y aquí está una prueba de ello, es el poder popular que se benefició durante los días 22, 23 y 24 por el problema de la escasez que nos puso a vivir el ciudadano gobernador de este estado ante la no contingencia que planificó por el arreglo de las tuberías. Nosotros queremos rechazar contundentemente estas declaraciones de esta señora ante este medio regional, una señora que es trabajadora de la gobernación del estado Lara y que nosotros queremos decir que acá el agua que responsablemente trabajadores, comunidades, se le dio al pueblo en un plan de contingencia extraordinario que se llevó acá a cabo, es un agua limpia, es un agua que viene de la misma tubería de hidrolara que se almacena en dos tanques de capacidad de 24 mil hectolitros cada uno y ha sido pues recopilada por camiones cisternas, personas que vinieron de las comunidades con su tanque, con su cuestión, desesperados porque no tenían agua. Y acá el pueblo organizado, los trabajadores, se le dio una respuesta contundente. Si esa agua estuviera contaminada, imagínese, más de 14 mil familias que fueron beneficiadas de ese vital líquido, imagínese la explosión social que hubiera aquí en las comunidades si esa agua estuviera contaminada. Así que hacemos el llamado al gobernador que esté inventando cuentos y que se aboque a los llenaderos clandestinos que sí existe y que actualmente están llenando los cisternas sin ningún tipo de problema. A ellos si no les manda la patrulla, a ellos si no les sale por los medios informales que esa agua no es de consumo humano. Y entonces, ahora sí, al Poder Popular si lo quiere atropellar, si lo quiere trancar y el llamado es que nos dejaremos, ¿verdad? Y sobre todas las cosas iremos a las instancias que tengamos que hacer, pero vamos a legalizar que esta empresa de producción social pueda empaquetar agua y surtir a las comunidades que estamos necesitando, que hoy en día no tenemos agua. Comunidades del barrio del Carmen se encuentran sin agua, gobernador. El llamado es para que se aboque a esa situación, ¿verdad? Y si no, bueno, aquí la empresa de producción social seguiremos con el plan de contingencia para darle agua a esas comunidades que hoy en día se encuentran sin agua. Antes, fabricación de cerveza. Ahorita, procesamiento de agua, distribución de agua a la colectividad larense e irnos más allá de nuestras fronteras a nivel del Estado, sino también distribuir agua potable en distintas presentaciones al pueblo de Venezuela. También tenemos para arrancar ya el proyecto de procesamiento y distribución de jugos. Vamos a procesar el maíz debido a que tenemos una gran capacidad de almacenamiento en unos silos inmensos que están allá, que tienen 8 millones de kilos de capacidad de almacenamiento. Allí vamos a hacer los convenios correspondientes con los campesinos, las campesinas, productoras de maíz para traer el maíz acá. Hemos venido sufriendo durante estos 14 meses, ya vamos para 15 meses por parte de la patronal y por parte de esos sectores políticos. Los que ven que sus intereses son afectados por los proyectos que nosotros hemos emprendido, pero aquí estamos, aquí estamos para seguir avanzando en este nuevo modelo económico de país, al cual nosotros apostamos y al cual nosotros aprobamos con el presidente obrero Nicolás Maduro. Amigos, de esta manera llegamos al cierre de Agenda Popular, no sin antes agradecerle al equipo de producción que estuvo con nosotros la tarde de hoy y por supuesto agradecerles a todos ustedes y recordarles que nos pueden ver y sintonizar a través de las pantallas de LARA TV Canal 60 Televisora Comunal. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Chocos! Participemos. Ahora tenemos una oportunidad de participación. Ubicados en la Comunidad Socialista Tarot. Por la necesidad que hay de ocupar los espacios. En sus comunidades a través de los comités. En el común de la gente solo aparece en el Ministro de Comunicación. Desarrollada por Vive Centro Occidente y por LARA TV. Agenda Popular.